¿Y dónde está la gente más alegre? ¿Cómo cantamos? Santa Rosa dice... Desde lejos te estoy viendo Todo lo que vas a hacer No quiero decirte nada Porque pienso separarme Costa, Sierra y Selva que cante fuerte Te quiero, te quiero, me decías Te amo, te amo, me decías Cuando me desespero pasa mal Ya no hace tiempo que me dijiste ¡Vamos ahora! ¡Sigue! Lo que me querías preguntando Por tu amor, ahora no quiero tu cariño ¡No, por favor! ¡Sigue, sigue, sigue! Lo que me querías preguntando Por tu amor, ahora no quiero tu cariño ¡No, por favor! ¡Baila y gozá! ¡Eh! Otra vez, otra vez ¡Baila y gozá! ¡Sí! ¡Con los eternos enamorados! ¡Con los eternos enamorados!